¡Eh! ¡Eh! ¡Me voy! ¡Eh! ¡Me voy! ¡Por Vicky! ¿Qué pasa? ¿Me habías desayunado, no? He ido al 95% yo creo He ido al 95% yo creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, que Perú y Chile no son latinoamericanas. Exacto, pues por eso, claro, son más orientales. He visto que en el vídeo le habéis metido un filtro así como para estar mareados. Sí, un filtro HDR, aplicación gratuita. Vengo que manejar, manejará la postproducción. Pero no tiene nada que ver con el videoclip. El videoclip va a estar brutal. Se va a ver definido en HD, se puede decir. Es para que no se vea, para que ya... ¿Dolby Surround? ¿Qué está pasando ahí? ¿Eso qué es? Claro, jugar al misterio, ¿no? Exactamente. Vale, me gusta mucho el concepto. Así que ahí está. ¿Cómo se llama la canción? Atención, Fast Food Vol. 2, ¿vale? Porque esto forma parte de una serie de singles que se llaman Fast Food, que apuestan por un formato sencillo, rápido, pero sin renunciar a la calidad y al sabor, por supuesto. Como lo que se diría que es la Fast Food, ¿no? Correcto, comida rápida. A una arrocería no habéis ido a grabar. No, a una arrocería no, la verdad. Hemos ido a Rica Pizza. Oye, ¿por qué no decirlo? Oye, ¿por qué no decirlo? Que la pizza es una de mis comidas favoritas. Y la mía, las hamburguesas. También. Todo lo que siente mal al cuerpo, me lo como, ¿sabes? Muy bien. Menos fruta y verdura, me encanta todo. Haciendo apología de la grasa también, claro. Bueno, me gusta mucho. ¿Y lo de atención es título? Sí, es el título. No es que yo busque atención, que también. Pero bueno, le hemos dicho, oye, ¿cómo busco atención? Pues saco un tema y le pongo atención. Muy bien. Atención, Fast Food, volumen 1. Dos. Ah, ¿y el 1 dónde está? El 1 está en YouTube. Ah, que ya está hecho. Claro, este salió hace un año, antes de extravagante, entonces hemos retomado ahora. Ay, no te sigo, no sigo tu trayectoria como debería. Hemos retomado ahora el proyecto, ¿no? Un año después y ya va pa, 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 uno detrás de otro. Entonces, Fast Food, volumen 1, dámelo, ahora ven y dámelo. En YouTube. Es una canción muy profunda, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho sentimiento, mucho mensaje. No, no, en serio, ¿sobre qué va la canción? A nivel, digamos, argumental. Bueno, pues sobre lo chulo que soy y... Ah, el rap, ¿no? Sí, un poquito de... No, la verdad que no tiene mucho mensaje. No, pero mira, mañana que lo vas a estrenar, aquí lo pondremos en Alacantía. Venga, ponlo, temazo. Para compartirlo con nuestros espectadores, que seguro que están deseando escuchar ya lo nuevo de Mister. Seguro que sí, que bien suena, ¿no? Hombre. Es un artista, de verdad, lo nuevo de Mister. ¿Es que eres un artista? Está saliendo. Un artista consagrado, se puede decir. Sí, sí, de verdad que, oye, que los 50 céntimos que me han pagado este mes de Spotify y mis plataformas digitales, pues oye, gracias a eso, pues... Bueno, y el bocadillo de mortadela que te damos aquí. Y el bocadillo de mortadela, que algún día voy a destapar eso, porque... Destapalo, que si no coge olor. La gente se cree que de verdad me dais un bocadillo en mortadela y es que no me dais ni eso. ¿Cómo que no? Entonces, es un bocadillo espiritual, simbólico, que lo tienes que desarrollar tú en tu mente y en tu espíritu. Pero vamos, que pasa un plano secundario el bocadillo y el simple hecho de poder estar aquí contigo... No es tu motivación principal. No, vale. El poder estar aquí haciendo estas cosas. Hoy vamos a hablar de algo relacionado con la fast food, porque es también muy rápido. Sí. Fíjate como hilo temas, ¿eh? Sí, qué bueno. Que esto no te lo zanarrosa. Qué bien jugado. Vamos a hablar de cosas rápidas, datos fácilmente consumibles. Muy bien. Datos, estoy hablando en todo momento. Que has recopilado tú con todo tu cariño. Correcto. Bueno, son cosas, son datos, como bien dices, cosas que no sabías hace 15 minutos. Pero ¿y tú qué sabes lo que yo sé? Pues esto, bueno, a lo mejor algunas sí. Nosotros las sabemos, pero... ¿Ah, sí? Bueno, tú lo sabes que te lo has preparado. No lo sabes o espero que no lo sepas, sino pues qué sentido tiene, ¿no? Vale, ¿cuántas cosas son para que yo me vaya organizando la tarde? Hay como 15, pero vamos, que cuando tengamos que cortar, cortamos. Pero en total, como son pa, 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 tan rápidas, pues tampoco lo que nos extendamos comentando cada una de ellas. Que puede ser mucho y bien lo sabes. Sí, puede ser. Por eso digo, yo digo, yo suelto 15 y que sea lo que Dios quiera. Vale, muy bien. Y donde tengamos que cortar, cortamos. Oye, que sepáis, que no estoy mirando aquí el Instagram ni nada, ¿eh? Yo pensaba que sí, pero como eres millennial, digo, voy a dejarle. No, no, es que resulta que hoy, pues nada, que se ha acabado la tinta de... Me encanta que ibas a enseñar la pantalla, pero no, la cámara no capta con tanto detalle. O sea, nada, oye, que se me ha estropeado la tinta, ¿vale? Entonces lo traigo aquí el guión en digital hoy. Es que el tema de la tinta es muy importante. Hombre, además con lo que valen los cartuchos estoy yo para... Eso digo, que no es fácil imprimir una cosa ya, ¿eh? No. Entonces es algo que se ha quedado reservado a las clases altas. Es tedioso. Y luego te vas a... Y dices, bueno, venga, no pasa nada, no tengo tinta, no hay problema. Voy al ciber en un momento y lo imprimo ahí. Pero hay ciber, Saúl. Ostras, sí, hay locutorios. Locutorio, qué bonita palabra. Lo que se llama ahora hay como locutorio. Como lo de enjuagarte la boca. Lo mismo. No, pera, no. Bueno, da igual. El enjuague bucal, el colutorio. Colutorio. Es que soy disléxica. Total, que voy al colutorio, acá al locutorio. Y nada, y están todos los niños ahí reventando los teclas jugando al Fortnite. Claro, están en el vicio. Ni para que pueda imprimir yo nada. Y tú vas con tu USB, también llamado USB, vas a ir a que te impriman las cosas. Claro. Pero claro, también tienes que tener un USB. Es que no es fácil tener tantas cosas. Sí, pero hay otra alternativa, que es, oye, mira, alquílame un ordenador, déjame un ordenador y me meto yo a mi correo y lo imprimo. Importante, después de utilizarlo, borrar historial, contraseñas y demás, que se te meten los niños del Fortnite y empiezan a darle like al Rubius. Y claro, luego sales tú. Es verdad, a Wismichu, que eso es una tragedia. Y dices, que es esto que me salen recomendados, ¿no? Muy bien. Entonces, pues es eso, que la verdad me gusta. Consejos para imprimir cosas en un locutorio o colutorio. Ahí está. Bueno, empezamos por esa primera de las 15 que has traído. Vale, pues nada, pues cosas que no sabías hace 15 minutos. Y esa letra tan pequeña, no sé cómo la vas a leer. Sí, no, mira, pues de los pocos sentidos que me quedan bien en la vista. Ah, pues que Dios te conserve la vista. Sí, no escucho, no tengo gusto, no huelo nada, pero veo de nuevo. Pues eso te puede venir muy bien a veces, lo de no oler. Sí, la verdad que sí, que me ahorro muchos problemas. Pues nada, pues dice, oye. Primera. ¿Tú sabías que Einstein, ¿no? ¿Quién? ¿Quién es Einstein? Ah, vale. ¿El inventor de la penicilina? Lo que me da mucha rabia es que Einstein haya sido una persona tan reconocida, tan seria. Sí. Y todo el mundo comparte siempre esta foto que sale haciendo un poco el payaso. La verdad que sí. Como, hombre, darle la solemnidad que merece Einstein. Y mira que cuando busqué fotos había un mogollón. Pero es que todo el mundo va a parar a la misma, la de la lengua. No sé. Igual es un día que el hombre estaba como más alegre de lo normal. Sí. Pero yo creo que en su vida diaria sería una persona seria. Hombre, claro. Para haber llegado, claro. Pero, bueno, oye, que no inventó la penicilina. Pero eso te iba a decir que el de la penicilina es Fleming. Claro, ese es Fleming. Que lo que hizo fue estudiar la teoría de la relatividad, la gravedad y todo eso, ¿no? O eso me han dicho. Sí, 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 algo así. Y lo de peinarse no... No lo le iba muy bien. Fíjate, o sea, descubrir la relatividad sí, pero peinarse no. Es que es un genio. Es que los genios son... Claro, ya, ya, pero que a veces llegas a un conocimiento y a lo más básico no llegas. No llegas. Eso me pasa a mí mucho. Porque... Que solo sabes pensar a lo grande. Exacto. Y luego ya en lo más pequeño, pues no te llega. Se te queda ahí a medias tintas, pero bueno. Oye, Einstein, ¿y qué le pasaba? Que no me lo has dicho. Nada, pues lo que le pasaba es que no era buen alumno. Fíjate que curioso. Y ni siquiera hablaba bien a los nueve años, o sea, es como que apenas hablaba. Y no solo eso, sus padres pensaban que era retrasado mental. No me digas. Sí, sí. Pero ahora no se dice retrasado mental, se dice con capacidades diferentes. Bueno, se dice deficiente, o sea, persona distinta. Se pensaba que tenían problemas de aprendizaje. Sí, sí, que no avanzaba. O sea, que si tenía nueve años, su edad mental correspondía a tener cuatro o cinco años. Pero tú fíjate, los padres ahí se equivocaron, ¿eh? Sí, sí. Llámame intuitiva. De lleno, ¿sabes? Se equivocaron. Y Einstein, cuando fue mayor, dijo, ¿veis? ¿Quién se ría ahora de quién? ¿Quién se ría ahora? Voy a estudiar la teoría de la negatividad. Porque la gravedad hace... La venganza de Einstein fue esa. Vi un documental hace poco y es brutal. El tipo murió aprendiendo, ¿sabes? O sea, se hizo un famoso millonario. Pero no aprendió a no morir. No aprendió a no morir, pero bueno, gracias a eso. Fíjate, tan listo que era. Gracias a él estamos aquí sentados en la gravedad y no nos... Claro, porque como la inventó él... Pero que no nos está quedando claro esto, ¿eh? Bueno, Einstein aparte. Vale. Pues mira... Aparte porque quieres, porque podríamos estar aquí hablando horas de Einstein. Claro, y de él pasaríamos a Thomas Edison y apagar y vámonos. Y luego a... Bueno. Vamos a seguir con el número dos. Número dos. Pues por ejemplo, oye, ¿sabías que las hormigas nunca duermen? No me digas. Pues no duermen. Como la ciudad de Nueva York, que dicen que nunca duerme. Y Alicante tampoco duerme nunca, a veces sí. Bueno, algunos. Que yo a veces, mira, sin ser yo nada de eso, a veces he madrugado. Y he visto lo que se diría las calles desiertas. Sí. Que es como una canción de La Unión. Bueno, de La Unión o de un grupo de todos. Sí, un grupo. Añejo. Y entonces he visto las calles desiertas y he pensado, como todos, que parece la ciudad fantasma esto, ¿eh? Sí, y a lo mejor ves a dos, pero que vienen de fiesta. Claro, ya van de retirada. Madre mía, estos aún no se han acostado. O al típico señor mayor paseando. Pero las hormigas no duermen nunca. No, no duermen. ¿Cómo va a ser? No, no, esto es, vamos, científico. Pero entonces no desayunan. No desayunan, no duermen, sí comen, pero descansan. ¿Esto cómo es? Descansan, pues nada, se quedan quietas en un sitio y... Pero con los ojos abiertos. Sí, claro, con las antenas ahí. Me fascina que no duerman nunca, como chimoballo. Estaría bueno. No duerme tampoco. Qué guapo. Ya ves, son el chimoballo de los insectos. ¿Sabes qué pasa? Que como las hormigas son tan pequeñas, nadie ve si tienen los ojos abiertos o cerrados. Claro. No se les aprecia. De hecho, ni siquiera sé si tienen ojos. Creo que tienen antenas, ¿no? Es como un murciélago. En la punta de las antenas a lo mejor tienen ojos. Pues sí, algo tendrán ahí. Me estoy imaginando algo como... Ah, no, no tienen ojos. Ojo extraterrestre. No tienen ojos, seguían por el rastro. ¿Y dónde se ponen las gafas? Por el olfato. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Mira, uno es tonto y otro tampoco. No me suena que sí. Porque tú no tienes olfato y las hormigas tienen mucho olfato. Pues fíjate. Las dos españas. Y fíjate, ellas no duermen y yo durmo 15 horas al día. Muy bien. Se te nota la piel, ¿eh? Poco tenemos que ver. Yo soy igual. Ahí está. Vale, pues... Vale, hormigas no duermen. Yo me lo voy apuntando aquí. Hormigas que no duermen, ¿eh? Cositas que no sabíais hace 15 minutos como os enseña vuestro tiempo. Y es información muy relevante para nuestra vida. Muy relevante, importante. O sea, esto es de vital importancia saberlo. Cualquier día esta información será útil para muchas personas. Exacto. No ahora y quizá nunca. Pero cualquier día lo será. En algún momento dirás, Ay, yo no sabía que las hormigas te puedes pegar a un pegote. Un día que estén hablando de hormigas ahora que están de moda. Oye, pues tú sabías que no duermen. La vida de tu familia dependerá de esta información. Claro. De que las hormigas duermen o no duermen. ¿No? En plan... Sí. O de vas a un concurso de televisión y te hacen esa pregunta. Pues mira, ya la sabes. Hay tantos. Que hacen ese tipo de preguntas trampa. Sí, sí. Más cosas. Más cositas. Pues mira, hombres y mujeres. Tú eres una mujer. Yo soy un hombre. Bueno, aunque soy un hombre, soy un hombre con el pecho de un niño. Es que las mujeres utilizan un promedio de 30.000. Me lo creo. Pues créetelo, porque significa que estáis mucho más culturizadas y que tenéis mucho más vocabulario. Ah, mira. Has adjuntado una foto muy bonita. Te has adjuntado una foto. Vale, entonces los hombres usamos 15.000 palabras y las mujeres 30.000. Qué fuerte, ¿no? A mí esta foto no me gusta nada, porque me parece que incide mucho en los prejuicios que hay entre hombres y mujeres. Ah, pero tú no hagas caso a eso. Si lo que estamos diciendo es bueno para las mujeres, aunque no te creas. O no. Porque ahora que lo estoy pensando, que utilicen 30.000 palabras, puede ser también que es que hablen más. Hablan más, claro. Hablamos, hablamos. Habláis más. Hablamos más, que no siempre quiere decir que digamos más. No, no, lo mismo. Oye, ¿por qué sabías? Te están haciendo la envolvente. Eso es un dato real, ¿vale? O sea, yo uso 15.000 y tú usas 30.000. Si las contáramos, pues ahí estaría. Vale, pues otra cosita que no sabías. ¿Tú te acuerdas el último programa de la segunda temporada que hicimos aquí, que abrimos una botella de sidra, ¿no? Para celebrar ese gran fin de temporada. Se podría decir que todavía queda sidra aquí. No, no. Está limpio. Los servicios de limpieza de la Cantí la dejaron... Es que me recuerda al sabor. Como el chorro del oro. Estaba calentita, calentita. Pues nada, pues mira, es más probable que una persona muera por el golpe de un corcho de champán que por una picadura de araña venenosa. ¿Qué me dices? Lo que te digo. Antes, mira, ahí tienes el corcho. El corcho asesino, según tú. Pero hay gente que ha muerto por esto. Sí, hombre. Ira, pues no te queda. Pero esto es porque un mal golpe, o sea, un golpe mal dado, puede matar a cualquiera, ¿no? Claro, o te pegan un mal golpe y te mata. De hecho, ya te digo, es más probable que te mate esto que una araña venenosa. O sea, es más peligro que es una botella de champán que... Pero una araña venenosa, claro, tampoco está tan cerca como una botella con corcho, ¿no? Bueno, depende del caso, ¿no? Pues sí, pero mira, a Spiderman le salió bien. A Spiderman le salió la jugada bien. Oye, pues qué buena idea. ¿El qué? ¿Por qué no intento que me dé una botella de corcho y me convierto en corchomán? Claro, en corchomán y me da superpoderes y escupo corchos o algo así, ¿no? Pero yo no descarto que no te haya golpeado un corcho ya. Sí, desde luego. Y era de metal que me hizo más daño, ¿eh? De esos duros que te dejan secuelas, ¿no? Mucha, pues a mí esta noticia me da miedo, porque cada vez que vayan a abrir una botella... A mí siempre me ha dado miedo, porque eso sale como disparado y es peligroso. Pues ya lo sabes, a tener cuidado. Cuando abra un corcho... ¡Ay, cuidado! Como tengo la cabeza muy grande. Que viene... Sí. Todo va a mi cabeza, claro. La verdad que sí. Pues... Pánico instalado ya. Más cosas. Material que está obsoleto, los CDs, ¿no? Que están desapareciendo, pues... Bueno, bueno. No, tú sabes que sirven para ahuyentar a los pájaros. Ah, sí, a las palomas. Correcto. Para muchísimas cosas sirven, en realidad. Mira, mira, qué foto tan bonita de CDs. Pues un dato muy curioso de los CDs es que cuando... ¿Quieres una foto? Perdona, es que yo estoy a mi rollo. Sí, sí. Bueno, a ver, te estoy escuchando, porque ya te has vestido y todo para venir aquí. Cada loco a su tema. Pero es que me estoy acordando de... No sé si conoces a una gran cantante y persona que se llama María Jiménez. Ah, sí. María Jiménez quiso hacer una... Perdona, la es mujer de Pepe Sancho. Totalmente. Correcto. Vale. Quiso reivindicar el papel de los CDs y todo eso, en contra de la piratería. Y entonces puso un montón de CDs en el suelo y se puso a pisarlos. ¿Sabes? Como a taconear... Madre mía. A taconear sobre los CDs. Entonces, esa imagen se quedó en mi cabeza indeleble. Así le ha ido, ¿no? Sí, muy bien. Una persona muy equilibrada. La última vez que la vi fue en un programa de Salsa Rosa. Sí, sí. Así que... Bueno, pues María Jiménez pisaba los CDs con la fuerza de los mares. Muy bien hecho, María. Pues este dato es para ti, cariño. Los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música. Sí. Porque es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. ¿El perro? También. Es que siempre hago esta broma con Beethoven. Me va a llamar la familia de Beethoven y me va a decir, oiga, pare ya. Pues ahí lo tienes. 72 minutos, ¿eh? 72 minutos es lo que dura la novena sinfonía. Entonces, por eso fueron diseñados... A mí es que me gusta más la décima. La décima, ¿verdad? Sí. A mí me gusta más también. Sí, ¿no? La novena como que no cuajó. Se queda un poco corta, ¿verdad? Se queda corta. La secuela siempre queda mejor. Pues nada, pues ahí tenéis ese dato para que te acueste sabiendo. Me fascina este dato. Porque, aunque tú has dicho que los CDs están ya de capa caída, en realidad se siguen vendiendo un poco, ¿no? Sí. Tampoco vamos a ser así. Se venden un poco. Y entonces me parece maravilloso que sea un formato que se refiere a Beethoven y haya acogido discos, pues yo que sé, de Manu Tenorio, de Melendi. ¿Sabes? Es como... Bueno, pero mister es Javier. ¿Sabes? Es curioso que todo esto nazca de Beethoven. Sí, todo viene... Ripa, ¿eh? Porque, claro, el tipo que inventó el CD... Se ha corrompido la música. ¿Cuántos minutos le meto de duración a esto? Pues 72, que es como, oye, con este tiempo tienes suficiente como para demostrar lo que sabes hacer. Y hay discos que de los 72 les sobran 71. Bueno, y 71 y medio. ¿Y más? Pues eso. Ya te digo, pues nada. Yo lo sabía, fíjate, este dato es muy importante. Este dato es muy interesante. Este me lo guardo para cuando vaya yo a comer por ahí con gente, soltarlo. Genial, pues ahí lo sabes. Cuando saques un CD, oye, ¿sabías que...? Y te pegas, Dios, que listo soy. Nadie se ha concedido ya. El ojo de un avestruz, las avestruces, pues... Me encanta este... Este formato, ¿verdad? Porque es como pasamos de una cosa a otra. Sí, sí. Me encanta. Pues nada, el ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. Ya está. Pues un dato que tienes ahí, por si no lo sabías. Ese ojo es más grande que su cerebro. Sí, fíjate que tiene cabeza la avestruz. Ay, pero me encantan los avestruces. A mí también, pero oye, pues no tiene cerebro. Son peleones, ¿eh? Los avestruces, te meten una patada y te hacen torero, ¿eh? Además tienen unos huevos bien puestos. Ay, ¿verdad? ¿Tú has comido huevos de avestruz? No he tenido el gusto. Están muy ricos. He comido de codorniz. Ah, son todo lo contrario de eso. Son más pequeños. Es que algo así tan grande no es como... Uy, eso lleva mucha proteína. Tú no te cierres puertas, ¿eh? No, no, algún día... Se empieza diciendo que es muy grande y luego se acaba... Todo lo que sean avestruces, bienvenidas sean. O sea, que su ojo, solo uno. De la cara, claro. Claro, uno o el otro, el que quiera. Si pierdo derecho. Tiene un ojo más grande que otro. Claro, pues... Es más grande que su cerebro. ¿Sí? ¿No le pasa a mucha gente también, a lo mejor? Pues sí. No sé, no sé. Sin poner nombres propios. De hecho, pasa. De hecho, he dicho avestruz por no decir nombres de personas en concreto, ¿no? Entonces, pues ahí lo sabes. Fascinante. Ese datito. Otro dato. Más datos, venga. Solo una persona entre 2.000 millones... ¿Esta foto cuál es? Sí, este hombre es el récord guinés a la persona más anciana. Ah, que ya falleció, el pobre. 116 años. Y solo una persona entre 2.000 millones vive 116 años o más. Solo una persona. ¿Entre cuánto? Entre 2.000 millones. Entonces, entre cada 2.000 millones hay una persona que vive 116 años. Pero, ¿sabes qué? Me encanta que salga este señor porque falleció hace poco. ¿Eh? ¿Sabes? Sí. No, este era el dato. Pues fíjate, cogí esta foto porque puse persona centenaria y era el que mejor salía de todos. ¿No te salía el Jordi Hurtado? El Jordi Hurtado no, no me salió, la verdad. Me parece raro. Está a otro nivel, ¿no? Porque Jordi Hurtado, claro, está a otro nivel. Está por encima del espacio y del tiempo. Claro, es como... Me encanta porque la foto sugiere que le dieron como una especie de certificado de vejez. Es el certificado de World Games Record. Ah, ah. El certificado de Record Guinness a la persona más mayor del mundo. Pues me encanta porque... Es un... Bueno, pues 116 años, oye. Madre mía, pues ojalá viviera yo la mitad de lo que ha vivido ese señor. Por... O no. O no, porque se va a vivir sufriendo. ¿Tú quieres batir algún Record Guinness? Sí. Es que te he visto cara. Siempre he pensado, ¿qué puedo batir? Lo sabía. ¿Qué me puedo inventar? Yo es que te veo cara de... Oye, y si a la cantita UV se compromete, esto lo digo a dirección, si a la cantita UV se compromete, hacemos un Record Guinness. ¿Quiénes estarán así mirando al techo como si fuera... Hacemos un Record Guinness y convertimos esto en trending topic y se entera en toda España y Latinoamérica quiénes somos en la Cantita UV. Record Guinness, mister. Darme propuestas, proponerme. Y América que no sea latina. Y América que no sea... Como todo el mundo. Todo, Estados Unidos, todo el mundo, claro, China, todo el mundo. ¿Y el Record en qué consistiría? Pues darme sugerencias, no sé, cualquier cosa. 24 horas... Ay, sí, me encantaría. ...haciendo algo o... Es que tampoco es que te haga yo muchas dones como para... Pero vamos, algo puedo hacer. Bueno, vamos a darle vueltas. Vamos a darle vueltas, sí. Intentaré hacer un Record aquí. ¿Sabes qué se puede hacer? Le voy a dar vueltas. Claro, voy a aprovechar esto. Lo voy a hacer. Aprovechar este caparate. Una gota de petróleo. El petróleo, el consumible más usado del mundo, es capaz... ¿Consumible será combustible? Combustible, sí. Le digo, a ver si está atenta. Como en el otro, ¿no? Le digo... Eh, nada, pues... ¿Qué tanto la foto? Qué triste. Esto no me gusta mucho, eh. Es una gota de petróleo... Una gota de petróleo... Están muñecos, eh. Sí, están... No es que estén dormidos como tú. Están a gustos. Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable en no potable. Una sola gota de petróleo. Tú echas una gota al mar... Pero eso ya lo podía sospechar yo. ¿Una gota? ¿25 litros de agua? Ah, vale, perdón. No había entendido. Creí que tú en un vaso de agua ponías una gota de petróleo y obviamente no era potable. No, no. O sea, tú echas... En el mar, ¿no? 25 litros a tomar por saco. Ya no hay agua. Fíjate, pues saca la cuenta todo el crudo. Claro, que estoy teniendo en cuenta que el agua del mar no es potable. Claro. Desde el principio. De ahí a la catástrofe del Prestige. Pero independiente de que sea potable o no, mira los animales que mueren, los desastres. Luego te comes el petróleo porque si pescas el pescado y te lo comes, pues estás fastidiado. Entonces, nada, pues oye, que no hay que usar petróleo, coches eléctricos y todo eléctrico, ¿vale? Para que lo sepáis cada vez que usáis petróleo. ¿Sabías que todo el mundo usa petróleo en su vida diaria? No, no, yo estoy en contra del petróleo. Claro, pues nada, pues el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. ¡Flipa! A ver, a ver, repite que no... Nada, pues el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumible que hemos utilizado a lo largo de la historia en nuestro mundo. Quiere decir que en un solo segundo este sol, nuestro sol, ha generado más energía que pues todo lo que te puedas imaginar. Mira toda la energía que se utiliza, ciudades, luces de todas las ciudades del mundo, electricidad, todo, todo funciona con electricidad, toda esa energía. Un segundo nada más, el sol, pum, para que te hagas una idea de la fuerza que tiene. O sea, que el sol, esto tocho, o sea, me refiero, no puede a nivel energético. El sol hace así, pum, y se acabó todo y se acabó la vida. Claro, o sea, un segundo. Con esto te hacen una película en Hollywood. Claro, a ver si sacan algo y extraen la energía del sol y la utilizamos como material, como energía sostenible. Pues... Sí, 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 sí. Un estornudo. Qué bien hecho un estornudo, me lo he creído. Ha visto que de natural me ha quedado. Me ha quedado muy natural. Luego es que está... Ay, Dios, pero qué foto más desagradable. Luego están los típicos estornudos. Nunca os condenáis los estornudos, porque que sepáis que viaja en tu boca, en tu cuerpo, a 965 kilómetros por hora. 965... Pero escucha, ese hombre está escupiendo el líquido, no está estornudando. Sí, ese hombre estaba pegando más que otra cosa. Ah, vale. Pero bueno... Qué clase de estornudos ese hombre. Independientemente de sí o no, pues 965... Como ves a las fotos, les estoy dando mucha importancia. Claro, si un... ¿A qué velocidad sale eso? 965 kilómetros por hora. Y si un coche de Fórmula 1 puede agarrar unos 250 kilómetros por hora, saca la cuenta, ¿sabes? Que yo no la voy a sacar porque ya se me va de las manos. Pero... Sí, 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 sí. Es mucho. Muchas cosas. Sí, es mucho, es mucho. Es mucho, ¡pum! Como va un estornudo, ¿no? Y por eso no lo podemos reprimir. Claro, no lo puedes reprimir. Es más, no lo reprimas. O sea, te digo, en tu caso igual va más rápido el estornudo. Sí, por el tema de la nariz. Tú sabes que hay una... Que tengo, hombre, yo es que tengo un sistema especial inmunitario para expulsar, soy experto en estornudos. Que hablando de estornudos... Que cuando tú estornudas, igual salen en la escala Richter. Pues no te quepa la menor duda. Tú cuando veas que algo tiemble, digo, uy, que mister ha estornudado. Además, hablando de estornudos, ¿sabías que es imposible que estornudes si estás durmiendo? No me digas. Nunca estornudarás durmiendo. Y otra cosa, es que no lo voy a decir. Dilo, hombre, no tengas miedo. O sea, yo creo que cuando estás durmiendo como que se cierran las compuertas. Claro, se cierran. ¿No? ¿Se cierran las compuertas? No todas. Ah, vale. Vale, ya está. No todas, ¿eh? Era lo que quería saber. No todas. ¿No todas, seguro? No, es más, algunas se abren. Es que claro, como estás durmiendo, no te das cuenta. No, pero... Pero del lado a lo mejor se da cuenta. Por eso te digo. Me falta, entonces tengo que hacer trabajo de campo. Vale, eso es buenísimo. Pues claro, pues el estornudo, que no puedes estornudar. Te voy a dejar dar una última curiosidad. ¿Sí? Vale. Sí, porque el tiempo apremia. Vale, pues ¿qué te parece si te doy cuatro, pero súper rápido, sin comentarlas ni nada? Vale, pues no hablo. Venga, pues mira, el nombre más común del mundo es Mohamed, para que lo sepáis también. American Airlines, la compañía de aviones, se ahorró 40.000 dólares en 1987, eliminando una aceituna de cada ensalada que sirvió. Fíjate que curioso. Elche, nuestra ciudad vecina, consume más refresco de cola per cápita que ninguna otra ciudad en el mundo. Eso explica cosas. El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. Cuando se construyó, la ley requería de un baño para negros y otro para blancos. ¿Va en serio? What the fuck. Y por último, pero no menos importante, los diestros viven un promedio nueve años más que los zurdos. Vaya por Dios. ¿En serio? Y yo soy zurdo. ¿Y yo soy zurda también? Qué grande. Te lo prometo. Vamos, ya decía yo. ¿Y no lo sabías tú? No, no sabía que eras zurda. Y mira que tienes el boli en la mano izquierda. Claro, como para no darse cuenta. Pues sí, sí. Pues qué lástima. Vamos a vivir nueve años menos que un diestro. Pero no, no. Yo creo que no. No. Espero que no. Vamos a ver que no. Vale, pues nada, ya está. Pues me parece muy... Cositas que no sabías. No me has engañado, eh. Mira que tenía reticencias, pero no, no. Me has dado mucha información y muchos datos curiosos. Me alegro muchísimo. Así que aprobado, estás aprobado. Vamos. Vamos a terminar la sección, si te parece, con el consultorio. Correcto. Que ya se ha hecho una parte indispensable de la sección. Lo que se llamaría subsección. Subsección. De charla con Mister. Acá sensación de morir. Acá sensación de morir, exactamente. Veo que has dicho lo de acá ya dos veces hoy. Sí, no sé. Te has cogido la muletilla esa. Sí, acá. Me gusta, me gusta. Me gusta también. Que vayas incorporando términos modernos. Vamos con la primera, si te parece. Sí, pero antes tengo que dar paso a... Ay, es verdad, se me había olvidado. Claro, te tiras unas semanas sin venir y a mí se me olvidaba. Se nos olvidan las cosas, pues. Venga, dirígete a tu cámara. Ah, vale, está un tabardillo. Compañero, ¿estás listo, pues? Dentro, cabecera. Oye. ¿Qué ha pasado? Me voy a creer lo de las 15 horas durmiendo. Vale, pues nada. Y el golpe en la cabeza también. También. Todo me lo creo. Todo es verdad. Sí, yo todo lo que digo está basado en una experiencia propia, en realidad. Nada, vámonos con esa primera pregunta. Nos llegan a través de Twitter. Nos la trae nuestro compañero amigo Raúl Riquelme. Dice, hoy me he montado en el bus de camino a la uni y me pregunta el conductor, a Alicante, ¿no? Y le digo, no, hombre, no. Voy a la UA, Universidad de Algorfa. No te fastidia. Oye. Donde va, hace sus paradas y arreando. No se adapta a ti. Exacto. O sea, que a todos nos gustaría, pero no pasa. No. Estaría guay poder decirle al autobús, oye, para aquí. Claro. Estaría guay. Creo que en algunos países sí, lo intentan. Lo intentan. Pues nada, oye, pues anécdotas. Pues no tienen que pasar anécdotas de estas. Un día me voy a subir a un autobús y voy a grabar este tipo de anécdotas porque pasa de todo. Oye, pues tú sabes que los conductores de autobuses y las nos siguen mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, qué guay. ¿No lo habías metado? Yo no sé, porque yo soy usuaria de autobús y me lo dicen. Ah, pues yo también y nunca me lo han visto. Así que desde aquí les mandamos un saludo. Un saludo a todos los conductores y conductoras de autobús. Sois unos cracks, conduceis muy bien. Algunos me dicen que hablo mucho. ¿Que hablas mucho? No sé, habrán equivocado de programa. No sabes lo que está diciendo. Pues tú conduces fatal. Y bueno, las que se lían cuando no baja la rampa, tú sabes que ahí se puede... Sí, sí, sí. ¿La tercera? Bueno. La tercera guerra mundial vendrá por ahí, ¿eh? Claro. Oye, bájame la rampa. Por un autobusero que no baja la rampa. Pero qué rampa, señoras, ya ha subido usted corriendo al autobús. La verdad que qué rampa. Se genera tensión ahí con lo de la rampa. Se generan tensiones. Venga, nene. Uy, cómo va este. O cuando paran muy alejados de la acera. Sí. Hay gente que no puede dar esos dos pasos que se paran al autobús de la acera. Correcto. Y es como que se lía bastante parda ahí. O esos trompicones que a veces dan un volantazo o algo y dices... Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Se sublevan, se sublevan. Sí, sí. ¿Cómo va hoy? Es un punto interesantísimo. Muy interesante. Pues pregunta número dos nos la trae nuestra amiga compañera Eurus Festiva. Y nos hace una pregunta. Dice, ¿sabéis de alguien en Alicante que no tenga con quién pasar la Navidad? A ver, cabe decir, esta pregunta es de Navidad, pero la he cogido porque me parece bellísima la acción y no creo que sea necesario que sea Navidad para realizar este tipo de acciones tan bonitas. Dice, ¿sabéis de alguien en Alicante que no tenga con quién pasar la Navidad o esté en una situación complicada? Es una pregunta totalmente seria. Me gustaría poder ayudar en esta época. Ah, qué bonito. Bravo. Muy bien. Bueno, igual para Navidad ya se nos ha hecho tarde. Pero no pasa nada, pues sí. Ahora que vas a la calle y de camino a tu casa, si ves a alguien que lo necesita, lo coges y te lo llevas a comer. ¿Qué pasa? No hay ningún problema. Yo no lo hago, pero lo voy a hacer. Va en serio, lo voy a hacer, ¿eh? Voy a hacer cosas así. ¿Cuál soy yo la que necesita que la inviten a comer? Sí. ¿Me imaginas? Yo. Podría ser, podría ser esto. Pues oye, me parece un gesto precioso, ¿sabes? Me parece un gesto precioso que denota que tú investigas lo de tus preguntas con mucho tiempo de antelación. De antelación, claro. Yo tengo un archivo. O sea, me refiero, claro, que tienes un acumulado ya que Dios sabe a cuándo nos remontamos. Y selecciono las mejores, ¿no? En plan, cualquier día me traes aquí, oye, ¿sabéis algo de qué se va a dejar de llamar Castilla la vieja? ¿Sabéis qué? Oye, ¿cómo va el temita de las Castillas? Una pregunta de, oye, ¿cómo va a ir eso nuevo de que han puesto un prefijo? Que ahora hay que poner nueve, seis antes de algo de su día. Nueve, seis, cinco, claro. Una pregunta de la retro. Bueno, me gusta mucho, de verdad. Pues nada, oye, precioso gesto, invitamos a todo el mundo a que tenga este tipo de iniciativas. Y lo que tú has dicho, que no hace falta que sea Navidad, que puede llegar cualquier domingo o cualquier día señalado, como puede ser San Valentín y esas cosas, que bueno, pues hay gente que se pone y queda y estupendamente. Y les invitas a comer o algo, así que, última pregunta y no por ello menos importante, nos la trae María Verónica Gips y dice, reportes del tiempo, Alicante, lugar donde el sol y sus fanáticos se vienen a pasar el invierno, me encanta, cerramos, estamos haciendo este programa en febrero y estamos con un clima... No, no, febrero, ¿no? Que todavía estamos en enero. Ah, es verdad, estamos en enero. No te vengas arriba. Como ha dicho, día de los enamorados, pues ya me he ido yo a... Ah, el punto de venir arriba. Como lo subo después, pues digo, así parece que lo haya subido el mismo día. Bueno, pues sí, estamos en enero y fíjate qué clima tenemos espectacular. Nuestros fanáticos presumiendo de... Oye, me inquieta mucho el término fanáticos del sol. Fanáticos del sol, del buen tiempo, del clima, ¿no? Como Julio Iglesias, que está muy... Más que moreno, está encurtido. Está encurtido. Pues no estarán pasando frío... Fanáticos del sol, ¿eh? En Alaska ahora y míralo a gustito que estamos aquí. Y que me encanta Alaska. A ver, que sí, que Alicante, mucho sol. Nunca se ha dicho esto tampoco. No, no, esto no se ha dicho. Pero es que aquí viene el apunte. Ha habido unos días que ha hecho un tiempo así irregulero. Sí, ha habido unos días... Ayer, por ejemplo... ¡Qué aire! ¡Qué huracán! ¡Qué frío! Pero sí es cierto, el domingo fui a jugar un partido de básquet con mis compañeros de Insectos Basket Team y ahí está mi amigo, me dice oye, tío, pues yo creo que hoy después de comer me voy a ir a la playa y me voy a pegar un baño. ¡Madre! Y digo, Dios, qué valiente. ¿En serio? Pero será vasco a lo mejor. No, es canario. Ah. Bueno, fíjate, es canario. Como piolín. Pero, como piolín. Pero bueno, que hay mucha gente que hace este tipo de cosas que dice que en invierno se bañan. A ver, si yo en el verano... Bueno, mi abuelo se bañaba, hasta el último momento se bañaba en invierno también. Y aquí en Alicante hay gente que se baña todos los días y a las 7 de la mañana se... Da igual que haga frío o que no. Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo me baño una vez al año. Me parece admirable, heroico. Y en agosto, yo me baño en agosto, esto es verdad, y antes de bañarme tengo que estar como 3 horas al sol. Esto es que ya te está chorreando. Claro, que tú eres friolero también. Sí, y ya, boom, dentro al agua, 5 minutos y para afuera, fotito, mira, me he bañado. Y ya está. Entonces, nada, pues esas son las 3 sensaciones del día de hoy. Oye, me ha gustado mucho, eh, sensación de... estas sensaciones que me has traído. Me he morido. Te espero la semana que viene. Claro, como tú ya eres la voz de los eventos deportivos en Alicante, que yo siempre lo digo, que no hay evento que se celebre ya, que no cuente con tu voz... Bueno, bueno, gracias. ¿Verdad? Si lo digo muy en serio. Pues claro, yo te espero. La semana pasada, como bien sabes, porque sé que tú nos haces un seguimiento exhaustivo, estuvimos en directo con Fitur. Eso es. No pudimos tenerte. Tú estabas, además que te lo pasaste estupendamente, en el partido de la selección de fútbol femenina. Así fue. Fuiste el speaker oficial. ¿Te lo pasaste bien? Sí, me lo pasé muy bien. Vale. Hacía frío, ¿eh? Hacía bastante frío. Aquí lo del sol no sirvió. Pero bueno, lo calentamos alentando al equipo, así que... Ay, qué bonito. Cómo se nota, cómo se nota. Hablo como un futbolista, ¿no? Sí, sí, sí. Hablo como un futbolista. Pues lo dicho, si todo va bien... Irá bien. Te veo la semana que viene, el martes. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo, que novedad. Vaya por Dios, qué raro. Mañana... Los focos a mi persona, muy bien. Mañana volveremos con la explanada a eso de las siete y media. Disfrutad de lo que queda de día, del sol alicantino. Y mañana volvemos a verlo. Pero esa es mi suerte. Me tiras al suelo, me pegas un fuego y te vuelvo más listo, más fuerte. Muy sola las malas, me fallan las buenas. ¿Quieres verme? ¿Quieres verme? Muy sola las malas, me fallan las malas. ¿